Esta foto no me lo hubiera imaginado jamás. Es que ese es el cambio. ¿Cuál? Es que ambos hemos puesto los intereses del país. Primero, sobre los intereses personales o partidarios. O sea, pero esperece, esperece. Una cosa es poner los intereses, decir yo te voy a saludar, voy a ser amigo tuyo. Y otra cosa es que a ti, a quien te dije que no sabías para dónde iba, el otro que le dijo a usted que usted era un millonario comprándolo todo, etc. O ya parezcamos juntitos de la mano. Pero lo que pasa, Lucia, es que esto ha sido una situación muy difícil para ambos. Y yo creo que el pueblo panameño tiene que ver que para nosotros fue muy difícil, pero nosotros siempre pensamos, las cosas que nos unen a nosotros son más de las que nos desunen. Y yo creo que, y también estoy seguro que Juan Carlos piensa igual, que nosotros tenemos que pensar en esos panameños que están pasando problemas. Y tenemos que buscar la forma de ver cómo se lo resolvió. Esto no es Juan Carlos y Ricardo Martinelli. Esto es Juan Carlos, Ricardo Martinelli y todos los panameños decentes que queremos que esta cosa cambie y no continuar con más de lo mismo. Queremos resolver el problema de la inseguridad, el alto puesto de la vida. Perdón, señor Martínez, un segundito. Permítame un segundo, señor Varela. Un cuento. Esta foto se tomó hace dos años. Esta foto se tomó hace dos años y nosotros fuimos a una contienda, después de las primeras panameñas, una contienda para buscar consolidar un solo liderazgo de oposición en ir a darle el cambio que el país requiere. Y esa contienda se dio. Yo estoy reconociendo que en esa contienda, de una forma u otra, el señor Martinelli salió adelante y nosotros competimos y ahora estamos uniéndonos para asegurar el cambio. Vimos en las elecciones de Estados Unidos como el presidente electo Obama, al día siguiente, entró a la Casa Blanca del presidente Bush a hacer la transición de gobierno. En democracia, esa fue una contienda mucho más dura que lo que pasó entre Ricardo Martínez y Carlos Varela, que somos amigos que competimos. Hace unas semanas atrás usted le decía a él, un millonario que quiere comprar la presidencia y está conmigo a comprar el partido porque fue a comprar el gobierno. Yo lo reté a un debate aquí en Cana 2, aquí mismo. Y entonces el debate en qué me quedó, en nada. Pero Lucy, mire, siguiendo lo de Obama, Obama y Hillary se dijeron de todo, y peor que esto. Entonces, ¿dónde está la credibilidad? Es que yo creo que uno tiene que poner los intereses personales y partidarios abajo. Si uno consideraba que el otro era tan malo como dice, ¿dónde está el punto de encuentro? Lucy, complementario a lo que dice Juan Carlos, yo creo que, es verdad, nosotros hemos dicho muchas cosas, pero lo que nos une a nosotros por el bien del país es mucho más de lo que nos desune. Ahora, usted nos hace alusión a eso que provocó el PRD, que fue la invasión de Estados Unidos, un país de afuera, etc. Pero su reunión se produjo en la embajada americana. Se puede haber producido un McDonald's, se puede haber producido a las afueras de TV. ¿Y qué le dice a usted ese panameño que dice, ah, fueron allá que los gringos le dieron instrucciones? Mire, se han cometido tantos errores y le han hecho tanto en este país que estamos los dos juntos hoy aquí para sacarlos del gobierno. Con todo lo que nos dijimos. Entonces, 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 eso se llama el mal menor. Perdónen que sea como recurrente. Sí, revuelva la olla, no hay problema. Sí, 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 es que la voy a revolver. La voy a seguir revolviendo. ¿Qué le dice a ese ciudadano que este discurso, que normalmente se oye cuando estamos en campaña, vamos a acabar con la delincuencia, más cero corrupción, más seguridad, más trabajo, etc. Lo vamos a materializar si lo que se interpreta es, ah, como él es el que va primero, yo me voy a unir para acomodar nuestras fichas y vamos a poner nuestra gente. Mira, mira, Lucy, yo creo que esa percepción es errónea. Nosotros verdaderamente y genuinamente queremos cambiar las cosas en este país. Lo que nos une a ambos es mucho más de lo que nos desune. Y ha sido difícil esta pelea. Ha sido una decisión difícil tanto para él como para mí. Pero nosotros tenemos que pensar en esos 40% panameños pobres. en la gran cantidad de problemas que hay de la inseguridad, el alto costo de la vida, los problemas de transporte, salud, educación. Yo creo que esas son las cosas importantes. Nosotros tenemos que poner nuestros intereses personales a un lado y pensar en el país. Eso es lo más importante. ¿Esta alianza no tiene una lista de cargos para cada partido? Perdona, ni una lista de cargos. El que corrió en la primaria ganó, va a correr. ¿Qué pasa para abajo? Aquí, mira, yo te voy a decir una cosa. El único acuerdo. El único acuerdo. Y San Miguelito, que ellos no tenían candidato, y nosotros sí tenemos candidato. Déjame decir una cosa, mira, Lucy, aquí no se ha hablado de ni un puesto. Ni de un consulado, ni del FIS. Claro, de los consulados sí, que le vamos a reducir los honorarios a los consules. Y del FIS que lo vamos a cerrar. De eso sí hemos hablado, que le vamos a reducir los honorarios a los consules. De la Asamblea también hemos hablado, que le vamos a reducir el presupuesto a la Asamblea Legislativa. Eso sí hemos hablado. Y del FIS que vamos a cerrar. Eso sí hemos hablado. Esto queda grabado, señores. No, grabalo y ponlo en tu ayuda de memoria. En mi bitácora. Lucy, mira, para servir a un país, no se necesita un título ni un cargo, si es presidente o vicepresidente. Aquí en este país hay representantes de corregimientos, alcaldes, hasta policías, que sirven a su país con amor. Nosotros lo que hemos llegado es un acuerdo de unirnos para servir al país, para darle un cambio que el país necesita y trabajar por él. Al margen de eso, en el sondeo, que es al azar, que no tiene ningún grado científico, porque fue con la gente que se encontró Enrique. Alguien dijo, es que esos son dos millonarios que lo que quieren es poder. No, 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 no. Millonario, Ricardo. Usted también, señor Varela. Perdón, yo no tengo la empresa que tiene usted. Perdón, perdón. Yo soy un ejecutivo alto, yo soy un ejecutivo de una empresa de mi familia. De una empresa que se ha pedido Varela. Pero bueno, eso es toda la familia. Lucy, es verdad. Yo he hecho mi dinero, yo he hecho mi dinero y tengo recursos, y por eso voy a ir a hacer un trabajo. Ahora, te digo algo. Yo no necesito robar. Los que están en el SPRD, la gran mayoría han entrado limpio y están saliendo millonarios. Ahí tenemos a la misma candidata que los números no dan. Los números no le dan. En estos días creo que le pagaron un chequecito de 580 y pico mil dólares. ¿Chequecito? Socorro. Alucin, yo te digo algo. Yo he trabajado con Ricardo por 30 años y que soy un joven de 15 años y él se ha jodido para llegar donde está. Lo critiqué, lo cuestioné. Pero también usted dijo que se había beneficiado con contratos en este gobierno y en el anterior y en el de más antes. Usted ha sacado refinería, ha sacado... ¿Refinería de qué? Perdón, ingenios. No, yo le dije, yo toqué el tema de las hidroeléctricas porque yo tengo una posición que ahora estamos consensuando con los temas de hidroeléctricas porque tenemos posiciones un poquito diferentes pero estamos unificando los hidroeléctricos. La diferencia que nosotros tenemos acá yo no necesito robarme yo no necesito robarme un real y yo quien sabe sea el único político que entre rico y salga pobre. Eso no se lo va a aceptar mucha gente. Usted ha dicho yo soy el cambio. Se ha aliado a el partido anulfista y usted decía que era el cambio de ellos. ¿Cómo va a conversar con los anulfistas que no trajeron anulfistas nuevos? Son los que también estuvieron acompañando a Mireia Moscoso a quien usted ha criticado mucho. No, no, perdone. Mire, yo le voy a decir otra cosa. Nosotros no vamos a comprometer el cambio por la política. Créame aquí. Aquí vamos a gobernar con los mejores PRD con los menores panameñistas y con los mejores independientes y de la alianza nuestra lógicamente. Este va a ser un gobierno incluyente. Y los que lo están apoyando lo están apoyando solamente por el amor Los buenos de ellos sí. Los buenos de ellos sí. Todos los... Nadie está formando fila esperando un cargo de algo. Aquí nadie se le ha ofrecido un puesto. El partido panameñista cambió. Nuestros candidatos han sido todos escogidos democráticamente. Son gente decente, gente que ha luchado. Esta alianza va a cambiar el destino de este país porque nosotros vamos a descentar el gobierno. Vamos a hacer las... a cerrar las instituciones, las lacras de instituciones coimeras que hay en este gobierno que lo único que hacen es perpetuarse a los partidos... a los partidos... Y la única forma que hacen es utilizar el presupuesto del Estado para cuestiones políticas en vez de olvidar al pueblo. Usted está... Yo esto ya lo viví. Esto es como ya... Volver a vivirlo. Yo ya viví esto. Esto es lacra y vamos a cerrar y nos vamos a quitar los privilegios y no... Nunca nadie ha hecho nada en esa dirección. Uno. Y dos... No hay nadie preso porque cuando llega un gobierno se pone de acuerdo con el que sigue, conversamos, nos damos besitos y aquí no pasó nada. No te preocupes que después nos toca a nosotros. Nosotros le vimos a Ricardo que el eslogan que él tenía de entran limpios, salen millonarios. Ahora con la coalición se entran limpios, salen millonarios y van presos. Porque yo no quiero que eso sea un eslogan de campaña. ¡Ay, por favor, panameño que me escuchas! ¡Ojo con esto! Lucy, 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 ven acá. Yo para estar jugando a la política, créeme que me quedo en mi casa, con mi familia, tranquilo. Eso lo he dicho a los que me están siguiendo. Esto uno arriesga la vida, andas 20 mil kilómetros al año, quieres que volar 300 horas en aviones, tomar tormentas, o sea, esto no es fácil. Y no vamos a pasar a Qatar y no vamos a ver cada empresario que viene a ver qué nos deja. Nosotros tenemos un genuino interés de cambiar las cosas aquí. De lo contrario, ¡eh, yo no necesito de esto! Ya yo tengo todo lo que se roban estos tipos, todo lo que ellos se roban ya me lo tengo y yo no lo necesito. Pero yo sí quiero que estas cosas cambien porque si no no voy a vivir en este país. Necesito que me graben lo que voy a pedir ahora en un caseta aparte. Grábenlo en un CD aparte, por favor. Todo lo que hemos dicho siempre lo tengo en el grabado. Pero necesito un caseta aparte. Ustedes se comprometen a meter presos a los responsables del dietilenglicol, a los responsables del tema de la cebolla, a los responsables de lo que pasa en el Seguro Social que a diario saca úlcera, a quienes han usado más los recursos del Estado a través del FID, de la Asamblea, etc. ¿Ustedes se comprometen a hacer eso? Yo sí. Yo sí. Yo te llevo los respaldos. Yo sí. Yo sí. Porque está bueno ya de que estén robando la ilusión y la esperanza del pueblo y aquí nada pasa. Nada pasa. Tú estudiaste en Chile. ¿Sabes cuál es la clave de Chile para combatir la corrupción? Que Chile condena socialmente la corrupción. Aquí la gente se roba la plata y se compra un yate y todo el mundo quiere pasear en el yate de ladrón. Aquí la gente se roba la plata, se compra un yate y todo el mundo quiere pasear en el yate de ladrón. Ese es el problema que hay que empezar a condenar socialmente la corrupción. por la boca muere el peja. Así es. Así es. Así tiene que ser. Mira, donde aquí empiezan a condenar socialmente la corrupción, de que la gente no aplauda a los corruptos. No va a haber pacto de transición entre los unos y los otros, pero cuídeme. Ey, no me toques, por favor. Mira, ay, mira que yo... Ya nos vamos a meter para la cena a ver si nos refugiamos ahí. Ahí están unos de ellos mandando mensajes que si quieren que nos den plata. Ni un real, ni una niña. Aquí, el que hizo algo malo va a ir preso. Ok. Va a ir preso. Eso sí, esto es una cacería de brujas, pero ustedes los medios nos tienen que ayudar. Yo creo que es algo bien importante, que el combate a la corrupción empieza por uno mismo, por la figura del presidente, del vicepresidente, la honestidad, la transparencia, quieren empezar por uno mismo. Y en eso, en eso, si hay algo que me siento tranquilo en la parte de la coalición, es que vamos a dar el ejemplo. Que competimos, que nos dimos, eso fue parte de una comunidad política que terminó, cerramos ese capítulo, iniciamos un nuevo capítulo que es darle un cambio al país, y principalmente, los cambios que ambos queremos hacer, cuando nosotros hablamos de reducir presupuesto a la asamblea, reducir a los consules, eso no gusta, y no gusta gente nuestra, pero con la fuerza política junta, unida, yo estoy seguro que los cambios se van a poder hacer, porque son cambios muy fuertes, son cambios que vamos a hacer, que no son discursos políticos.